La belleza del amor Nunca es tarde, aunque a veces muy temprano para gozarte el amor Si se ha dado el corazón, nunca debemos volar en los brazos de otro amor Yo te di el corazón y lo diste a otro amor, porque así lo quisiste Ahora vuelve hacia mi, pero ya para ti no hay lo que tuviste No queda nada, pues se fue con tu traición No queda nada, pues se fue con tu traición No queda nada, pues se fue con tu traición De mi amor sincero, ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada De mi amor sincero, ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada De mi amor sincero, ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada De mi amor sincero, ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada La belleza del amor es un juego peligroso Si se juega con traición, si se juega con traición Ay si, la belleza del amor te puede dar lo mejor y también te puede hacer sufrir Nunca es tarde, aunque a veces muy temprano para gozar del amor Si se ha dado el corazón, nunca debemos volar en los brazos de otro amor Yo te di el corazón, yo te di el corazón y lo dije a otro amor porque así lo quisiste Ahora vuelve hacia mi, pero ya para ti no hay lo que tuviste No queda nada, pues se fue con tu traición No queda nada, pues se fue con tu traición No queda nada, pues se fue con tu traición De mi amor sincero, ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada De mi amor sincero Ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada De mi amor sincero Ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ya por ti no queda nada Ay mira que ya no te quiero Ay mira que ya no te quiero Gracias.